Este martes se cumplieron las exequias de Fabián de Jesús Grajales Restrepo, quien lamentablemente falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada cuando practicaba una de sus actividades preferidas, el ciclismo. Sobre las dos de la tarde, este martes 25 de octubre, llegó el cortejo fúnebre de Fabián de Jesús Grajales Restrepo a la parroquia del barrio Divino Niño, quien a sus 52 años partió de este mundo cuando realizaba una de sus pasiones, el ciclismo. Ante lo ocurrido con Fabián, hubo un llamado a las autoridades por parte de uno de los ciclistas que recorren la geografía vallecaucana. En la ceremonia religiosa adelantada en la parroquia del Divino Niño, las palabras del padre fueron un aliento para la familia de Fabián, que sufre la partida de su ser querido y quien se ganó el cariño de la comunidad bugueña. El féretro de Fabián fue sacado en hombros de la iglesia, para iniciar el último recorrido por el mundo terrenal, el cual compartió con ciclistas, su academia de baile y con su labor diaria, vendedor de Mazamorra. En las afueras del templo le esperaba una calle de honor, donde sus compañeros de travesía vial se unieron para darle el último adiós al amigo. En este lugar, además de cantarle música popular, le ofrecieron un minuto de silencio. A esta ceremonia de agradecimiento, también se unieron los chicos de la academia de baile, con la cual durante años representó a la ciudad señora. Luego de este homenaje en la plazoleta de la iglesia del Divino Niño, el cortejo fúnebre encabezado por algunos vendedores de Mazamorra, en sus vehículos tradicionales, por la academia de baile y ciclistas de diferentes clubes, se encaminaron por toda la carrera 15, rumbo hacia el cementerio, donde familiares y amigos le dieron la despedida, a quien en vida se destacó en todas sus labores. Paz en su tumba. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Boga.